Madre mía Todo está mal Todo Dragon Ball Hasta Ceno lo va a flipar De la mierda Es que todo, todo mal Pero es que ni una, o sea, ni una No han atinado ni una Con lo interesante que podía ser este episodio Revelando y presentando A luchadores de otros universos Van y hacen esto Esto que lo único La única parte que ha molado Ha sido en la que Hit ha ido a buscar a un Frost Que está ahí de fugitivo Huyendo y cagado de miedo cuando le ve Porque cree que va a matarle Y bueno, usa a tradición sus agujitas Y todo eso Y Hit le dice que se deje de agujitas en el torneo Porque si no desaparecerá y todo eso Así que Lo único, lo único bien Todo es una mierda Porque en el universo 7, o sea Ahora son Mon Goku's todos Primero el mundo al revés O sea, Vegeta se va por su parte A la sala del tiempo Goku se va con su cuenta Con Whis A la sala de gravedad Mutant Rossi se va a entrenar Para eliminar su vicio Ahora Supongo que por si hay mujeres Seis en el torneo Para no quedarse atontado Y para no echar vapor Por la nariz Sí, ahora echa vapor Ya lo vimos hace unos episodios No echa sangre No sea que los niños japoneses Se traumen, eh, Toei Hijos de p*** Es que todo Todo mal Y bueno, es que no me extraña Que sean los penúltimos O sea, en el universo 7 Todos retrasados Que ahora al viejo Kaioshin Se le ocurre Oye, que puedo liberar tu potencial Ya, pero es que son 20 horas Métete en la puta sala del tiempo Que quedan 4 horas Y en 4 horas tienes meses todavía Que yo sepa Dios, vaya cagadas Luego lo de Bu Que pasa por fin Que se ha dormido Y no se despertará en 2 meses Goku se va por su cuenta Vir dice Se va a enterar Y se queda ahí En vez de seguirle Vale, o sea No sabe dónde vive Y luego aparte ¿Qué es esto de Bu Durmiendo 2 meses? Pero si el Z dormía 5 segundos Y le bastaba Si es que no dormía Nunca Y aparte Otra vez Mételo en la sala del tiempo Que tendría que calcularlo Pero en 4 horas Igual pasan 2 meses Creo que te sobra De hecho Vaya cagadas Por el amor de Dios Luego Otros que son imbéciles Los del universo 9 No me extraña que sean los últimos O sea Solo hemos conseguido uno Pues nada Petón a ciudad Porque está todo el mundo Entrando en pánico Y se han enterado De que si perdemos Nos van a destruir Lo están haciendo Todo bien en el universo 9 Todo magnífico Vamos Espectacular Van a durar menos Pero ¿Van a durar tan poco? Y ojo Que en el universo 10 Es que están todos Haciendo el gilipollas O sea Realmente Gowasu merecía morir A manos de Zamasu Es que se lo tenía ganado Porque es que Dios ¿Qué se puede esperar De Gowasu el youtuber Y de Y del elefante rosa? O sea Es que no Es que no No sé qué está pasando ¿Qué coño está pasando? Pero atentos Que me he dejado Lo mejor para el final Que ya lo habéis visto Al principio O sea Eh sí En el universo 2 Tienen idols Como se dice en Japón ¿Vale? Tienen Chicas Que su transformación De combate Es a los Sailor Moon Para acabar siendo La teletubie esa Que se pega con Vegeta En el open Y no sea ¿Pero qué coño? Es que no puedo hacer comentarios Lo estropearía O sea Ya está hecho La gracia El chiste Es que no Terrible Todo está mal Y no hay nada más que comentar Si es que ha sido todo mierda El avance Que hay dos perlitas más Rebajas de Super Saiyan Si ya acaba Se transformó fácil Que todavía Porque en el torneo Al menos tenía una situación De crisis Y de rabia Si él ya se transformó fácil En Super Saiyan Lo de las chicas Ya va a ser El despiporre O sea En un día Bueno ¿Qué coño? En un día En unas horas Enseña a Califla A transformarse A la coliflor A transformarse En Super Saiyan Y lo consigue Lo vemos en el avance Y Kale Que está observando ahí Para Para pillar el rollo Y ya veremos Como en el torneo Así Porque si Se va a transformar En Brola Es que Es que No van ni a justificar A Kale Lo estoy viendo Se va a enfadar mucho Y se va a hinchar ahí Porque soy la Broly Del Universo 6 Y os quiero comer a todos ¿Dónde está Kakarot? Que lo mato ¡Kakaroto! Y luego lo otro O sea Si no bastaba con lo de Boo Ahora el avance Es que ya nos trolean Es que este ya Si que no me lo creo Ahora ya en plan Es que 18 y Kling No van a poder Venga hombre Pues a la mierda 18 y Kling 17 no Porque ya te has sacado La chorra De que está al nivel De un Blue Pero quítate también A Mutenros Y a Denshinhan Tráete a los dos niños Déjate de gilipolleces Venga si Ve a buscar a Freezer Que total ya Total Al menos da la talla Y llévate también A Cell A Cell Y a Pyke One Por favor Y haz un equipo digno Es que Esto es una mierda Tengo que hacer el vídeo Esto no soy el primero Que lo hace Pero es que me da igual Quiero hacerlo yo Yo mismamente Quiero hacer un vídeo De lo que sería El Dream Team Del Universo 7 Y ojo Con personajes conocidos Con personajes conocidos Porque Lo de invertarse Un personaje nuevo O sea Lo de invertarse Un monaca Pero no un monaca fraude Sino un pseudo monaca O sea Un personaje nuevo De verdad Para luchar Como que no Que estamos vagos Pero para inventarnos Teletubbies Si Madre mía Que el Universo 11 Les va a dar una paliza O es que ojalá Jiren Los mate a todos Ojalá Nada más Me despido Comentad que os ha parecido El despiporre El despropósito No se ni como llamarlo Y bueno Lo mejor que puede pasar Es que Siga su rumbo Y que cuando acabe Hagan lo mismo Que en Full Metal Alchemist Y adapten el manga Pero el manga de verdad El de Toyotaro Que eso si que es un producto digno Y una Se cuela Una continuación digna de Z Que yo he visto El último episodio La saga Black Se está alargando Pero para bien Y es que estoy flipando Me flipa el manga Es brutal Pero claro Para hacer eso Habría que gastarse dinero ¿Eh? Y solo nos gastamos En pelis de resurrección De Freezer En fin Lo dicho Comentad Y nos vemos en el próximo Que espero que esto Se enderece un poco Que no parece Que empiece ya el torneo Por Dios Que esto se está yendo A la mierda Se está yendo muy a la mierda Eh... Sí Adiós Un saludo Gracias Y hasta la próxima